El siguiente programa es apto para toda la familia, no contiene escena de sexo ni violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes, estoy saturado, esta cámara, cambiemos. Soy José Verázquez Pereira, defensor de la familia del transporte, defensor de los motociclistas. Somos un poder, que abusan contra los poderosos, que abusan del poder. Estamos aquí en Impacto, hoy es miércoles 22 de marzo del 2017 y aquí están los titulares de las principales noticias del día. Así se conmemoró el Día Internacional del Agua en Bucaramanga. Con actividades lúdicas les enseñaron a las nuevas generaciones cómo es que se debe aprender a respetar la naturaleza, los árboles, para que el agua siga fluyendo. En Bucaramanga, los motociclistas son los principales infractores, pero el mal estado de las vías también es causante de muchos accidentes. En Florida Blanca, agentes de tránsito realizan planes de control a pandillas de piques. También transitar en horario de restricción nocturna ha llevado a inmovilizaciones, no usar chaleco ni casco reglamentario. También por piratería, según los agentes de tránsito. En Bucaramanga, en jueves de piques, la policía inmovilizó más de 150 motos en operativos contra los piques ilegales. A este motociclista que más adelante van a ver de una biwis lo sorprendieron borracho. En el Socorro, una piedra de la cúpula de la basílica está que se cae. Hay grietas en otras, por eso cerraron la basílica para evitar accidentes. El grupo Manecar y el pastor Víctor Mancilla nos dirán dónde se puede hacer el curso para aprender a manejar moto o carro. Cuánto vale y hasta cuándo están las tarifas o cuándo subirá para volver a sacar una licencia. Drogas, armas y otros elementos encontró la policía en la escuela Camacho Carreño. Muchos muchachitos y muchachitas soñeritos que no van a estudiar sino a cazar peleas. Ahora los papás tendrán que responder con el nuevo código de policía. Un taxista agresivo con motociclista iba por el carril de la mitad, venía por la 27, sentido subnorte. Y al llegar a la González Valencia hizo un giro brusco a la izquierda. Y a la derecha, perdón, y el motociclista que venía por su vía fue tumbado bruscamente por este conductor que, gracias a Dios, no le causó lesiones. En el parque Centenario, frente a Bucacentro, la policía, perdón, en Bucaramanga, es esto, subiendo la virgen. Esta patrulla de la policía es mal ejemplo de lo que la autoridad no debe hacer. Adelantando de manera imprudente en doble línea continua. Ni siquiera las ambulancias hacen eso. Ojalá le hubieran chocado a la patrulla porque a este policía se le va a ir hondo hasta con destitución. En el parque Centenario, frente a Bucacentro, la policía subió a la grúa más de 15 motos de motociclistas que prefieren pagarle a los hieros 500 pesos que guardarlas por mil pesos en el parqueadero que está ahí mismo o media cuadra más arriba. En Bucaramanga, en la Puerta del Sol, la policía le dio duro a la pandilla de añeros que hacen piques en moto. Que se comen los semáforos, viola la norma. Dos grúas llenas de motos inmovilizadas durante los operativos contra los piques ilegales. En Cañaveral, en video, quedaron grabados estos motociclistas que se hacen los que están esperando el semáforo mientras este se baja y roba la cadena al conductor de un carro. Fue grabada con la cámara de un conductor que nos envió este video. En la Ciudadela Real de Minas, perdón, en Florida Blanca, fue capturada esta fletera que atracaba en Barranquilla. Está sindicado de porte y tráfico de armas, hurto agravado y calificado. En la calle 37, allá ocurrió también otro asalto y esta vieja tendrá que responder porque se escondía en Florida Blanca como una mujer ricachona y de bien. También en la Ciudadela Real de Minas, fue asesinado el conductor de un furgón. Por no dejarse atracar de unos ñeros en moto, lo mataron delante de su compañero. En Bucaramanga, según Eduard Pinilla, los presos de los calabozos del Palacio de Justicia no están debidamente judicializados, por lo que no se les pueden trasladar ni recibir en la cárcel modelo. Pero los jueces de control de garantía están bastante preocupados porque no hay dónde echar tanto preso. Estas y otras informaciones del día estaremos presentando en la siguiente emisión de impacto el defensor de la familia del transporte. Dos al pecho, uno arriba. Unidas para tratar de llegar... ¡Suscríbete! 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 En la ciudad de Cuesta estamos frente al parque calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava número 865 junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808 esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Ford Plus, Chipi Chape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de La Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Ford Plus. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santanderiana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia de la Consolata del Mutis. Ford Plus. Fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. Ford Plus. Feria de las dos ruedas 2017. El evento más importante de la industria de la moto en Colombia. 400 expositores. 30 países invitados. 6 pabellones. 37 mil metros cuadrados de exhibición. Lanzamiento de las principales marcas. Ruedas de negocios. Exhibiciones deportivas. Espectáculos y mucho más. Mayo 4 al 7 en Plaza Mayor Medellín. Organiza Prisma. Dos al pecho, uno arriba. Saludo motero. Continuamos en impacto. Defensor de la familia de transporte. Veamos a continuación cómo se celebró el Día Internacional del Agua. Para enseñarle a los muchachos, a los jóvenes, a los niños que no deben malgastar el producto y que tampoco se puede contaminar arrojando cuando arroja un papel a la calle. Eso los lleva a las corrientes de aguas y a las quebradas. Y se pueden intoxicar los pescaditos cuando también botan aguas negras en las viviendas. Nosotros debemos cuidar el agua. En el Día Internacional del Agua, el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga y 30 empresas realizaron una campaña con el fin de hacer que las nuevas generaciones adquieran un compromiso sobre el cuidado del agua por medio de unas actividades lúdicas. Buscando un fin. Sensibilizar a la comunidad y decirles, oiga, estemos pendientes que el agua se nos está acabando y es culpa de todos. Salvarla o hacerle un buen manejo. En CAE están, las empresas tienen ideado un juego relacionado con el agua. Y adicionalmente en el parque, en el auditorio, se están presentando actos artísticos por parte de las universidades. Por otro lado, el Consejo de Bucaramanga realizó un comité para la defensa del agua y el riesgo del páramo de Santurbán para que no aprueben ningún megaproyecto de minería en el páramo. ¿Cuántos millones de tolenadas vamos a tener que extraerle allí a la provincia de Soto Norte, a la área baja del páramo, para poder obtener tantísimo oro? Nos dejan la contaminación, obviamente, que se libera luego de esta explotación con dinamita, de esta explotación minera. El Consejo de Bucaramanga y la campaña realizada por el Acueducto de Bucaramanga hace un llamado al gobierno de los ciudadanos a cuidar y proteger el agua, en especial el páramo de Santurbán, que abastece el área metropolitana de Bucaramanga. Por eso también tenemos que cuidar de que no haya minería, que es responsable nada, nada de minería en el páramo, a cielo abierto, porque imagínense todas las cicatrices que le van a dejar al agua y esa agua la vamos a tomar envenenada aquí. Entonces, cuando haya una marcha de protesta contra la minería o en defensa del agua, todos debemos salir, porque no podemos quedarnos callados y esperar a que nos contaminen el futuro y el futuro de los hijos. Y después enfermos y sin plata, más jodidos quedamos. Con Lancet Cámaras y Alarmas usted puede adquirir estos equipos para que no le vaya a pasar lo de muchos, que los roban y no se dan cuenta ni quién les robaron, ni cuándo los robaron, ni quién los robó. ¿Por qué? Porque le faltan cámaras de vigilancia. Lancet Cámaras y Alarmas, confíe en nosotros, la seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lancet Cámaras y Alarmas, distribuidores autorizados y equidición. Con Lancet Cámaras y Alarmas le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet. Lancet Cámaras y Alarmas, tercer piso, centro comercial Bucacentro. Y en el centro comercial Gratamira, local 211. Bueno, mire que si usted compra el Lancet con equipos y compras superiores a 400 mil pesos, usted le da una bolita para que se gane este espectacular van, porque usted y Lancet van de la mano. Saludos para la señora Tránsito Gómez en el barrio Alfonso López. Y a todos los amigos de Milerrajes, a Teresa que está en la sintonía. Bueno, Teresa, buena negra, a todos los amigos de Milerrajes, la nena bonita de Milerrajes que lo atienden bien a la gente. Saludo también a esta hora para la cerrajería En Dios Confío. Es un amigo cerrajero, un hombre de Dios, es cristiano. Cuando usted se le dañe las llaves, pierda las llaves de la moto, del carro, del apartamento, de la casa. Mire, apunta este teléfono que le voy a dar porque es un hombre de Dios, un amigo mío, una gran persona. No me paga las cuyas, pero lo recomiendo porque es una persona ejemplar y honorable. Se llama, bueno, aquí les voy a saludar, ya luego les digo, pero primero el número 315-549-9031. En el barrio Las Mercedes, Germán Barbosa, a Joel Barbosa, su hijo, y a Yuri Sofía, que también están en la sintonía, y a su querida esposa, que también nos está sintonizando. En Bucaramanga los motociclistas son los principales infractores. Pero, ¿qué pasa? En Bucaramanga también ocurren muchos accidentes por el mal estado de las vías, por la pintura deslizante, que en época de lluvia se convierte en un jabón. Y además porque en algunas partes hay tantos huecos, y los huecos son tan grandes que la tierra ya está encima. Y un motociclista medio llega a pisar ahí, así caía en el hueco. Si no se cae por el hueco, se cae por el mal estado de la malla vial. Y eso que Lucho Cerrucho dijo que había recuperado 100% la malla vial, como en la valla esa que ubicaron en la entrada de la ciudad de la Real de Minas, ¿recuerda? Bueno, el alcalde Rodolfo, después de que le hicimos la campaña Pinta Hueco, Salva Vidas, el alcalde Rodolfo Hernández tampoco ha cumplido. Porque, ¿qué no le dejaron plata? Que no sé qué más. Sí, alcalde, pero es que ya vamos tres meses de este año. ¿Y por qué no formuló el contrato? ¿Por qué no hay... Si hay plata, la gente ha pagado los impuestos prediales, el impuesto de industria y comercio. Además, estamos nosotros pagando las sobretases a la gasolina. Entonces, ¿por qué no reparcian las vías? Qué bueno este informe que hizo el periodista John López del Canal TRO sobre el tema de los huecos y la accidentalidad. Muchas son las causas de accidentes en el oriente del país, dejando un gran porcentaje de los mismos a la capital santandereana, donde en su mayoría los implicados resultan ser los motociclistas. Imprudencia, exceso de velocidad, no respetar las señales de tránsito, podrían ser las razones más frecuentes. Pero sin lugar a dudas, el estado de la malla vial es tal vez uno de los más grandes responsables. La malla vial de las cuatro ciudades del área metropolitana está totalmente deteriorada. Los alcaldes solamente se dedican a nuevos proyectos, pero no mantienen los actuales. ¿Qué quiere decir? Es decir, que se preocupan por hacer nuevas vías, pero a las vías antiguas, que son las que generan movilidad y por las cuales transitamos diariamente, no les están invirtiendo ni tampoco en la recuperación del pavimento, mucho menos en tapar los huecos. Y en época de lluvia, esos huecos se agrandan cada vez más con el paso de los vehículos. Estas vías que a diario transitan miles de conductores, muy bien podrían considerarse como trampas mortales, toda vez que en muchas de ellas, a diario son numerosos los accidentes que se generan a causa del deterioro y el descuido por parte de las autoridades encargadas de su mantenimiento. En Caramanga ocurren, y en las cuatro ciudades, 30 accidentes diarios de motocicleta. El 10% de esos accidentes es por culpa del mal estado de las vías. Llámese resaltos, llámese huecos, llámese cualquier defecto de la vía en el diseño, o en la misma estructura de daños. La calle 13, entre carreras 23 a la carrera 15, es la calle más, más terrible. Eso parece un cráter, parece una vía lunar por muchos cráteres. Porque esa vía, por lo menos, tiene 250 huecos. Eso es demasiado. Las cifras son realmente alarmantes. Un estudio realizado por el gremio motero de la capital santandereana, demostraría el avanzado estado de deterioro que existe en muchas de las vías del área metropolitana de Bucaramanga. Hicimos un inventario el año pasado de 3.600 huecos, 3.630, algo así de promedio de huecos. Pero nosotros solamente logramos marcar en las campañas Pinta Huecos Salva Vidas, logramos solamente alrededor de unos 700 huecos con los clubes de motos y los clubes de carros, y la pintura que nos donaron los comerciantes. Pero de esos 3.600, 600, y la alcaldía no ha alcanzado a tapar en el contrato 500 huecos. Y ahorita, ya nuevamente, el mesón de los Búcaros, la avenida Quebrada Seca, desde el mesón de los Búcaros, desde la carrera 27 hasta la 15, la vía está totalmente deteriorada. Ahora ni siquiera ni se diga de la vía al norte. Múltiples accidentes con lesiones permanentes e incluso muertes hacen parte de las estadísticas que demuestran que el estado de la malla vial en el área metropolitana de Bucaramanga no es el más óptimo. Son huecos que a veces causan accidentes, otros huecos terribles como el que donde se mató una niña porque el papá la llevaba como parrillera, se comió el hueco porque otro vehículo la obligó, no pudo esquivarlo a tiempo, la niña se cayó, se golpeó y se murió, y ese hueco todavía está sin tapar. Entonces, el mal estado de la malla vial es el responsable de la accidentalidad. Cuatro municipios, cuatro mandatarios, un mismo problema, la malla vial del área metropolitana de Bucaramanga, una problemática necesitada de soluciones reales y urgentes. Excelente, John López, periodista del Canal TRO, muy buen informe y un buen análisis correcto, no porque me hubiera entrevistado a mí, sino porque es uno de los pocos periodistas de que el Canal TRO, uno de los pocos canales que se preocupan por el estado de las vías, porque motociclistas de motos pequeñas, carlistas, todos los días nos vemos afectados, porque cualquier conductor por sacar el kit a un hueco, sea en moto o en carro, entonces nos tiran el carro o la moto por encima y nos caemos también, hay mucha accidentalidad por eso. Saludo motero para todos esos amigos, para Javier Amaya de Mundo Cross, que dice que también en Quirona hay muchos huecos, alcalde Yonavir Ramírez, Juan David Rojas de Televisión Ciudadana, el director de deportes que está en la sintonía, Alirio Mantilla, mi amigo, el presidente de los renegados. Vea, si no es por los renegados de Bucaramanga, el evento de Bucaramanga hubiera sido un fracaso, el encuentro de motos del fin de semana, porque fueron muy poquitas motos, gracias a Dios los renegados fueron todos. Además, fue muy poca la participación de gente de otras ciudades, los que estaban encargados de promoverla, ya se dan cuenta los organizadores que no son esas personas los ideales para promover los eventos, porque no le hacen caso los moteros. A mí, pues, gracias a Dios me hacen caso los motociclistas, pero de otras ciudades de Colombia no llegaron, no vinieron. Yo no me desmedé mucho por promoverlo tampoco. Saludo para Marco Velázquez, Marco y Dianita Velázquez, perdón, sus esposos, que están en la sintonía. Hay seis crátenes en, me dice que en Papi Quiero Piña, hay tres profundos, pero hay que tomarle foticos y videos, pero más que fotos es videos, porque yo trabajo de esa televisión, no se lo olvide, ¿no? Saludo motero también para Mario Galvis, el director comercial de Espuma Santander, para Venezuela, Alejandra Natalir, que también nos sintoniza en San Cristóbal, Venezuela, a Jorge Rueda, conductor de bus, al patrullero Miguel Méndez, de la seccional de tránsito y transporte, CETRA. Vamos con Suzuki, que le da la oportunidad. Mire, tengo puesta la camiseta de Suzuki. Suzuki le da la oportunidad de que usted tenga moto nueva. Moto, cero kilómetros, como esta GS 125, 5 millones 120 mil pesos. Le dan con una cuota inicial de 1.300.000 pesos. También esta otra motocicleta, la GSX-R, la más vendida. Le dan con una cuota inicial de 5 millones, vale, valor total de 5 millones 322.000, la cuota inicial de 1.500.000 y hay cuotas mensuales. Por eso, cómprela en Suzuki Motoriente, Suzuki Mundo Cross, en cualquiera de los almacenes Suzuki, en Bucaramanga, en la carrera, en Piedecuesta, en Girón, en Lebrique, en Puerto Wilches, en Sabana de Torres, en Sanquil, en Barbosa, bueno, en Málaga, en todos los pueblos donde haya un concesionario Suzuki. Veamos ahora cómo en Floridablanca los agentes de tránsito han inmovilizado cualquier cantidad de motos y le han puesto cualquier cantidad de comparendo a los motociclistas, especialmente que son los mayores infractores. No usan el chaleco reflectivo, violan la restricción nocturna después de las 12 de la noche y además violan las normas de tránsito. Se pasan los separadores, usan el carril exclusivo de Metrolínea, se meten en contravía, se meten en los andenes, bien por ese agente de tránsito que hace bien su trabajo y no le perdonan a los motociclistas que son infractores. En cumplimiento de los objetivos de la Política Pública de Movilidad para el municipio, el Cuerpo Operativo de la Dirección de Tránsito y Transporte de Florida Blanca viene desarrollando diaria e ininterrumpidamente operativos para el control de movilidad y transporte. Se han desarrollado una serie de operativos en el área de Florida Blanca, le comprende el perímetro de Florida Blanca. Los motociclistas resultaron ser los mayores infractores, según los resultados de los últimos operativos. Resultados positivos, este fin de semana se arrojó, se hicieron operativos tanto diurnos como nocturnos, donde nos dieron como resultado 78 comparendos. Para el caso de los vehículos, dos fueron inmovilizados por transporte informal, dos por técnico mecánico y un taxi cuyo conductor presentó su licencia caducada. Los operativos que se realizaron nocturnos a partir de las 10 de la noche, hasta las 3 de la mañana, viernes, sábado y domingo, nos dio como un resultado de 20 motocicletas inmovilizadas por restricción, por transitar en horarios no permitidos. La cifra la cierra con un total de 36 motociclistas multados, a quien no se les inmovilizó la motocicleta por tratarse de infracciones como la de no usar chaleco en horas de la noche y por conducir sin casco. Lo que sí ha bajado mucho es lo de la embraguez. Ya la gente ha tomado conciencia de que no puede conducir en estado de embraguez para evitar de pronto un accidente con los ciudadanos que les va a representar un proceso penal. La Dirección de Tránsito y Transporte de Florida Blanca recuerda a todos los conductores que al momento de accionar un vehículo se debe ser muy responsable y observar las normas y señales de tránsito. Ellas salvan vidas y evitan accidentes. Pues sí, eso es lo importante, ser respetuosos de las normas de tránsito que son los que de verdad nos evitan dolores de cabeza, tanto dolores en el cuerpo como dolores en el bolsillo por las infracciones. Saludos para Karen Burgos, para la doctora Lucelena Rueda Galvis, para Noreli Karina Bayona Amaya en Ocaña, que está en la sintonía. También un saludo para el doctor Rafael Pérez, el médico internista del Hospital Militar de Bucaramanga y de varias clínicas y hospitales. También un saludo para la señora Estelita, la secretaria de gerencia de la clínica Chicamocha, para el doctor Mateus, Osvaldo Mateus, gerente también de la clínica Chicamocha. Muchas gracias, doctor. Para Luna Valencia en la Isla Margarita. También para, ¿quién más? Para Andrea Arenales, Javiana Pinzón, doña Socorro Salazar, doña Socorro, saludo motero. También para Zuli Pacheco en Ciudad de México, que está sintonizándonos. Para Humberto Melo en Cúcuta, Norte de Santander. Para mi amigo Boggy Roll en Bucaramanga, mi amigo Chuchito, Luchito Motolud. También para Linda Marcela Naranjo, Toño Radical en Cali, Marli Díaz, Alexander Ruiz. En fin, muchos televidentes que están con nosotros. ¿Quiénes son los que pagan? Bueno, aquí hay un amigo. Este no paga, pero es un hombre de Dios y por eso Dios es el que me paga a mí. Cerragería en Dios Confío. Elaboración de llaves con chip transporter. 24 horas trabaja él. Usted lo puede llamar a cualquier hora de la noche para que le abra la puerta, para que lo desvare, que la llave de la moto o del carro se le perdió. Apunte ese número, Javid, porque usted también lo puede necesitar. 315-549-9031. 315-549-9031 o 300-475-0964. A mi amigo Germán Darío Barbosa Rodríguez, un hombre de Dios de la Iglesia Embajadores de Cristo, que también nos está sintonizando. Muchas gracias. También saludo para Carito Sánchez, que está también sintonizándonos. Muchas gracias por la información. Veamos a continuación. ¿Cómo es que en Florida Blanca, en Bucaramanga, están actuando duro contra los piques? Pónganme, córtenme el audio y déjeme a mí solo en el voiceover. Este es el momento en que los agentes de tránsito de Bucaramanga y los policías hacen el control para los ñeritos que salen los jueves por la carrera 27. Ahí están, en la carrera 27 con calle 56. Tan pronto salen de ese lado, pues ahí cogieron a esos ñeritos. Y también, haciéndose puesto de control, encontraron que un motociclista iba conduciendo borracho su motocicleta. Cuando le hicieron una prueba de alcoholemia a los agentes de tránsito y de policía, se percataron de que ese señor que conducía una Bivis tenía un fuerte olor a alcohol. De inmediato, empezaron la elaboración del comparendo respectivo, la inmovilización de la moto, la suspensión de la licencia y además le van a clavar una multa. Esa fue la moto Bivis que iba conduciendo. Esa moto todavía debe estar en los patios de tránsito porque iba conduciendo el señor en estado de alicoramiento según los agentes de tránsito. Y además, por esa razón, tendrá que pagar una multa de más de 32 o 34 millones fue que subió la multa por el máximo estado de embriaguez. Entonces, por eso muy mal, hay que tener los documentos en regla y evitar que en los piques ilegales que están haciendo también sigan cayendo motociclistas que nada tienen que ver con el cuento. Pero bueno, lamentable que no cumplan las normas de tránsito. Seguimos. Saludos a esta hora, a quien tenemos que saludar aquí, a mi amigo el padre Juan Pablo Martínez de la ciudad de Cali, quien nos envía un video también. No olvide que el grupo Manejar le ayuda a pagar los impuestos y le informa que usted puede aprovechar el 15% de descuento en el pago de impuesto de su carro o de su moto de más de 125. Llamando al 683-2500 y les informo, la placa 3 y 4 va hasta este viernes. Dios mío, no tengo toda la plata, tengo que buscarla para pagar el impuesto de las motos. Son cuatro motos. Dios mío, tenaz. Bueno, vamos con eso de todas maneras. Dios bendice muchísimo y ahí vamos a estar cumpliendo. Grupo Manejar. Veamos a continuación cómo en el Socorro, la Basílica del Socorro, se le está cayendo unas piedras. La Basílica se echa con piedra abarichara y esa Basílica está en riesgo de que pueda ocurrir una tragedia. Por eso la cerraron. A razón de un movimiento telúrico presentado en días pasados, una de las piedras al interior de la Basílica Menor, Nuestra Señora del Socorro, se desplazó, afectando la estructura de la misma, situación que genera gran preocupación por la seguridad de los visitantes. El agua que está socavando la base de la parte de adelante de la Basílica, de las dos cúpulas, donde ya hay un esprendimiento total, el riesgo es altísimo. Por esta razón y luego de una reunión con las autoridades municipales y eclesiales, se acordó realizar una serie de trabajo de restauración, situación que obligaría a un cierre preventivo de la Basílica. Muy probablemente habrá que buscar la manera de cerrar la Basílica de ahorita en Semana Santa, de no poderle prestar el servicio a todos los hermanos feligreses. Según las autoridades, en las próximas horas se decidirá si el cierre será parcial o completo, especialmente durante la Semana Santa. El riesgo es supremamente altísimo, ya lógicamente entendemos que es una Basílica donde no tiene reforzamiento de columnas y todo eso, eso es como un efecto dominó. Se llega a caer una piecita, inmediatamente se vienen las otras piedras y se nos cae la Basílica. Según los estudios realizados, las obras de readecuación podrían alcanzar los 7 mil millones de pesos. Grave, ¿no? Grave y menos mal que tenga una viejita rezado y tenga, le caiga un ladrillazo en la cabeza terrible. Vamos con los que pagan también. La Perfumería de Químicos y Sabores, él tiene a usted los perfumes de versiones famosas, por eso vaya a la calle 332694 junto al semáforo de la 27 y salga como estas personas, vea, sonrientes, felices, porque compraron en la Perfumería de Químicos y Sabores, donde los expertos, vea usted que eso parece que estuvieran regalando, bueno, no digo la palabra, pero vea cómo se llena. ¿Por qué? Porque los perfumes son deliciosos, mire, son envases elegantes, bien hechecitos, por eso vaya a la Perfumería de Químicos y Sabores, donde los expertos, para que usted se haga a un buen perfume. En el Grupo Manejar, el Pastor Víctor Marcilla nos recuerda que nosotros, si queremos sacar la licencia para conducir moto, para conducir carro, para conducir servicio público, para conducir camión o bus, también podemos adquirir en el Grupo Manejar antes, en la Escuela Autoclass, antes de que suban los precios ordenados por el Ministerio de Transporte. Bueno, José, quiero desablar a la audiencia en su programa, y recordarles que somos del Grupo Manejar, soy el Pastor Víctor Manuel Ancilla, Grupo Empresarial Quisqueano Manejar. Quiero informarle a todas las personas que quieran aprender a conducir un vehículo, o sea, moto, carro, que este es el momento indicado, que estamos a punto de hacer un buen negocio, y es hacer su curso de conducción en este momento. Porque, José, un curso de conducción tiene un costo de 600 mil pesos a hora, 12 horas prácticas, 12 teóricas, los exámenes médicos y la licencia de conducir. Pero llegó ya un informe del Ministerio de Transporte, donde va a duplicarse esto, aún más de duplicarse, va a subir un 120%, lo que hoy cuesta un curso de conducción, 600 mil pesos. Ya en estos momentos llegó la nueva tarifa, y a partir creo que el mes de abril, usted no solo va a pagar 600 mil, va a pagar 1.400.000 pesos. Entonces, eso significa, va a subir 800.000 pesos un curso de conducción. Y hay que, aquellas personas que están interesadas en aprender a conducir una moto, un carro, hágalo ahora, 600 mil pesos únicamente por 12 horas prácticas, 12 teóricas, los exámenes médicos y la licencia de conducir. Hágalo a través de la mejor escuela de conducción que hay en el departamento, que es Autoclash del Grupo Manejado. Qué bien, Pastor, me gusta ese sentido de pertenencia. La mejor escuela y también una de las iglesias grandes de Bucaramanga con una doctrina sana. La Iglesia Embajadores de Cristo, no politizada, no le meten la mano al bolsillo a la gente que va a buscar de ellos, porque hay que tener cuidado con algunas iglesias, porque lamentablemente están hechas de hombres y los hombres somos imperfectos. Pero lo perfecto es la palabra de Dios. Entonces, hombres que sean de Dios, pero que la palabra de Dios sea tal cual, no que la acomoden a su manera, para sacar provecho propio o particular, sino en beneficio de la misma gente. Por eso me gustan las iglesias trinitarias, de doctrina sana. Iglesias como Embajadores de Cristo, Casa sobre la Roca y otras iglesias que de verdad ni están metidas en la política, porque la función de las iglesias cristianas no es adoctrinar políticamente, ni elegir concejales, ni elegir pastorcitos mentirosos, sino elegir a Dios, que es el principal. Por eso no me gusta que los cristianos se metan a la política, sobre todo los que dirigen las iglesias. La vida cristiana, o sea, los que estamos en la política sí deberíamos impactar como cristianos la vida de los demás, pero no los pastores o dirigentes de las iglesias lanzar a sus mujeres o a sus hijos o ellos mismos como candidatos a diferentes corporaciones. No, eso no debe ser así, porque igual se convierten, como dijo mi amigo Pedro Suárez, o en una parranda de pícaros, igual que todo. Sí, eso es así. Sí, no hay cuento. Seguimos en impacto. Uy, carajo, aquí me quedé cortico. Veamos ahora cómo drogas, armas y otros elementos fueron encontrados en una de las mejores escuelas, quizá y la más tradicional de Bucaramanga, la Camacho Carreño. Una escuela donde para ingresar seleccionaban bien a la gente, pero ahora entran ñeritos armados con cuchillos, con puñaletas, la ñerita se nos tira de los morrales, guardan la marihuana, guardan los cuchillos. Impresionante, en las patas de la silla y de los escritorios guardan droga y guardan puñaleta y guardan chuzos. ¿Qué tal esto? No van a estudiar sino a entrenarse como delincuentes del futuro estos muchachos. Con apoyo canino y personal de infancia y adolescencia, autoridades locales iniciaron operativos en colegios de Bucaramanga. La institución Camacho Carreño fue la primera en recibir esta actividad de control y vigilancia. Encontramos algunas armas cortopulsantes, estupefacientes, que son elementos que atentan directamente contra la convivencia escolar y que pueden generar violencia al interior de las entidades educativas. A dos jóvenes se les encontraron armas blancas y una dosis personal de alucinógenos. Los estudiantes enfrentarán los procesos académicos respectivos y sus padres de familia recibirán un comparendo amparado en el código de policía. Inicialmente se haría el comparendo al adolescente, se citaría al padre y se llevarían a un curso que se está realizando sobre tolerancia y esos comportamientos contrarios a la convivencia y seguridad ciudadana. En estos operativos se evidencia que al interior de las instituciones educativas existen problemas de microtráfico y porte de armas por parte de los menores. Las estadísticas que se manejan, infortunadamente, de microtráfico son relativamente altas, sin embargo, ese fenómeno se está contrarrestando muy eficientemente gracias al accionar de la Policía Nacional, que es un aliado estratégico en esta materia. Las autoridades locales advirtieron que estos operativos se realizarán en diferentes colegios de la ciudad. Que bien, y ojalá sigan. Y en los alrededores de los colegios los policías deben estar sin uniforme, con inteligencia, porque hay muchos ñeros que van a vender drogas, otros que se cuadran con sus moticos para formar pandillas y atracar a los estudiantes de los colegios. Increíble. Saludo motero para Marli Dígas, que también nos está sintonizando. Saludo motero para todos los televidentes que les gusta ver el programa por Facebook. Para el indio, que está feliz porque él a veces no puede ver el programa porque trabaja de noche, pero dice en la madrugada o durante el día, lo veo en mi celular. Que bien, claro. Usted, ¿cómo lo puede ver? Usted entra al Facebook José Velázquez Pereira o por YouTube también entra. A YouTube escribe José Velázquez Pereira y ahí le salen todos los programas. Vamos con los titulares de las noticias que vamos a pasar después de la pausa. Aquí vemos como un taxista irresponsable venía por el carril de la mitad, por la carrera 27 de Sur a Norte. Hizo un tiro brusco a la derecha, pero atropelló a un motociclista. No le importó ni miró los espejos. Para que el dueño de este carro mire qué clase de conductor está contratando. En Bucaramanga, subiendo a la Virgen, una patrulla de la policía. El conductor fue mal ejemplo adelantando en doble línea continua y haciendo maniobras peligrosas. Fue grabado por un buen conductor de moto. En el Parque Centenario, frente a Bucacentro, la policía subió a la grúa. Más de 15 motos de motociclistas chichipatosos que prefieren pagarle 500 o 200 pesos a un ñero. Y después pagar 30 mil de grúa, 300 mil de parte o de multa. Y también pagar 25 mil diarios en los patios que pagar un parqueadero de sólo mil pesos la hora al frente. En Bucaramanga, en la Puerta del Sol, la policía le dio duro a la pandilla de ñeros que salen los jueves a hacer piques en moto. A comerse los semáforos y a saltarse los separadores y meterse en contravía. Estas y otras informaciones del día, estaremos emitiéndolas después de la siguiente pausa. Más de 15 motos de motociclistas chichipatosas 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 chichipatosas. Cabecera Bucaramanga, Carrera 29, Número 4808 Esquina. Y en Girón, Calle 28, Número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Por Plas, Chipi Chape y Santanderiana de Cascos, somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la Carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Por Plas. Espumas Entender presenta lo último en innovación y tecnología. Encanto de Morfeo, el único colchón patentado con efecto resortado sin resortes. Con cámaras de aire internas, sin ruidos molestos, de fácil manejo. Y su cierre le permitirá ver la parte interna. Único con aroma en el país. En nuestros puntos de venta, sí lo asesoramos. Cúmprele a Santander. Cúmprele a Espumas Entender. Por Plas. Fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. Por Plas. Feria de las dos ruedas 2017. El evento más importante de la industria de la moto en Colombia. 400 expositores. 30 países invitados. 6 pabellones. 37 mil metros cuadrados de exhibición. Lanzamiento de las principales marcas. Ruedas de negocios. Exhibiciones deportivas. Espectáculos y mucho más. Mayo 4 al 7 en Plaza Mayor Medellín. Organiza a Prisma. En Carbón y Leña. Comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto. Hamburguesa santandreana. ¡Qué buena! Carbón y Leña. Comidas rápidas al carbón. Ya probaste la hamburguesa de la casa. Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra. O picada para dos personas. Carbón y Leña. Comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia de la Consolata del Mutis. Seguimos en Impacto. Dos al pecho y uno arriba. Saludo motero para todos nuestros amigos. Este taxista fue agresivo con un motociclista. ¿Cómo fue? Pues sencillo. El taxista venía por el carril de la mitad por la carrera 27. De la carrera 27 venía por el carril de la mitad. Hizo un tiro brusco a la derecha al llegar a la González Valencia. Por la derecha venía un motociclista como debemos ir todos los motociclistas. Pero no falta el animalucho que haga las cosas mal como este taxista. Que después dice que no, que él iba bien, que no sé qué más. No. El dueño del taxi tiene que fregarlo. Pero mire, porque allá se ve el taxi. Ahora que escuchemos qué es lo que dice uno de los testigos. ¿Tambularse todavía? No, tampoco es el hecho. No es que venía una señora embarazada en la moto. ¿El taxista venía por dónde? Por la 27. Y al venir por la 27, el muchacho de la moto, ¿por dónde venía? Venía por la 27 también. También. Pero el taxista venía por la derecha. Y el taxista por la mitad hizo el giro prohibido. Exactamente hizo el giro prohibido. Pero aquí el hecho, ¿qué es lo que usted dice? Que el hecho no es que le pague el espejo, sino que no comete imprudencia porque puede matar a una persona. No comete imprudencia porque puede matar a una persona. Bueno, qué bien. Y muy bien por los conductores que son responsables, que son verdaderos profesionales del volante. Lo que pasa es que entre el gremio taxista se está llenando de una cantidad de gente totalmente irresponsable, que les importa cinco, que son millones, cochinos, de todo. Saludos para Chárez Marín, que nos sintoniza. No sé en dónde es que nos sintoniza Chárez Marín, pero que saludemos a Gladys Parra y Miriam Parra en Zapamanga 2, que todos los días sintonizan Impacto y son fieles del diente. Bien, Chárez Marín, vamos a guardar el contacto. También saludos a esta hora para los amigos que a través del Facebook siempre nos le dan me gusta, las notificaciones de Impacto, el defensor de los motociclistas, si siempre están pendientes de nosotros. Muchas gracias. Saludos moteros para... Carajo, ¿aquí quiénes están? No, estos son puros reporteros de calle, no me gusta. No, no, estoy grave, estoy mal aquí. Bueno, no me salió lo que quería mostrar, pero ahí estamos de todas maneras. En Suzuki, en Barranca Bermeja, Puerto Wilches, Girón, está la Jayaté, una moto señoritera, como la llaman, parecía la de 125, que vale 4 millones 220 mil pesos y se la entregan con una cuota inicial de 1 millón 100 mil pesos. También está otra motocicleta, la que le entrega la Viva Cool R, 4 millones 850 mil y se la entregan con una cuota inicial de 1 millón 200 mil pesos. Por eso vaya cualquiera de los concesionarios Suzuki, en Bucaramanga, Piedecuesta, Girón, Lebrija, Barranca y en todos los lugares salgue estrenando moto Suzuki. Miren esta belleza de policía subiendo la Virgen, ¿qué fue lo que hizo este policía? Este policía se metió en doble línea continua invadiendo el carril contrario, por Dios, qué irresponsable. Por poco se lo llevan, mire ahora que se le va a aparecer un camión y ahí sí se le mete detrás de la volqueta. No, perdón, se le metió y en curva adelantando en doble línea continua, qué irresponsable. Vea, ah, vea, sí, vea, ahí sí. Para que el comandante de policía y el comandante de la estación norte, el mayor, se me olvidó, Sandoval, empiece de una vez a hacer el disciplinario y eche en este policía a la calle por irresponsable, porque no solamente pone en riesgo a la vida de otras personas, sino también la suya propia y la imagen de la institución. Seguimos. No se les olvide que cuando usted quiera comprar un buen perfume, ¿a dónde es que debe ir? A la perfumería de Químicos y Sabores, porque es que en la perfumería de Químicos y Sabores usted encuentra las versiones de los perfumes famosos. ¿En dónde queda? En la calle 33, 26, 94, junto al semáforo de la 27 con 33. Entonces, vaya, no vaya, y salga con una cara feliz, sonriente, todos los días. La perfumería de Químicos y Sabores es llena de gente. ¿Por qué? Porque allá reconocen que sí es la mejor perfumería de Bucaramanga, en donde le preparan a usted los perfumes como deben ser. Por eso, vaya, donde los expertos, calle 33, 26, 94, junto al semáforo de la 27. Duro con los sinvergüenzas, me dice Anerjane Castro García, que está en la sintonía. Muchas gracias. Saludo motero para ellos. Veamos cómo también en Bucaramanga hay motociclistas que son, ¿cómo le digo yo? Miserables, ¿cierto? O miserables, irresponsables. O bueno, digámosle otro término. ¿Cómo? Bueno, mía, prefiere pagarle 200 o 500 pesos a un ñero. Cuídeme la moto, cuídeme el carro, en vez de meter la moto a un parqueadero donde está seguro. Vea, a veces llegan y dejan las motos tiradas frente al parque centenario, en muchos sectores. Las dejan tiradas en la calle. Y llega la grúa y los policías, ¡fum! Entonces, ¿qué pasa? Miren lo que pasa aquí. Se la echan a la grúa, las grúas llenas de motos. Los ñeros que cuidan motos en la calle, ¿qué le van a cuidar? Ellos lo que hacen es esperar cobrarles una moneda y si usted lleva algo suelto en la moto, se lo roban. Y llegan los policías y de una vez se lo llevan. Vea, el que cuida motos ahí. Este tipo de basura además es agresivo a una muchacha porque no le quiso dar plata cuando ella se estacionó ahí al frente, estando sobre la moto, la amenazó con el paro ese. Por eso me tocó como pararme en la raya al ñerito y decirle, bueno, ¿usted qué es lo que quiere? Desterrarlo, que lo destierren de Bucaramanga porque va peleando, porque ahí tienen que echar todas esas grúas, todas esas motos a la grúa. Al frente hay un estacionamiento y el estacionamiento prácticamente vacío. Pues tienen que echarse a la grúa y tienen que sacarle el par de los que se aparezcan en la moto, pero esto es lo que ocurre a diario en Bucaramanga. Saludo motero. Saludo motero para quién, ¿quién nos está sintonizando a esta hora? Ah, ya, Chalene, claro que sí, con mucho gusto. Mi amigo Luis Aurelio Prada, de Químicos y Favores. El ingeniero, el compañero del colegio, del glorioso Colegio Santander, como dice el ingeniero Luis Aurelio Prada. Del alcalde de Bucaramanga, Rodolfo. Ay, Rodolfo. Estoy decepcionado, Rodolfo. Dalirio Mantilla, presidente de los renegados, nos manda un video también, vamos a descargarlo ahora. Veamos en impacto, como en el Bucaramanga, en la Puerta del Sol, también hay operativos. El jueves de la semana pasada me enviaron este video el viernes, pero este jueves y el viernes también van a volver a hacer operativos contra los motociclistas que violan la restricción nocturna después de las 12 de la noche, que hacen piques ilegales, que no llevan chaleco, que no llevan el casco marcado, que no llevan las luces bien, que no llevan espejos en las motos. Mire lo que van a hacer y vea por qué las grúas llegas. Quítenle el audio y déjenmelo aquí, porque vamos a seguir nosotros narrando. Mire, a mí me da tristeza, como ya se va una grúa llena de motos, ¿cierto? Ahí ya se fue. Y vea, esta ya prácticamente está llena. Y hasta ahora era la 12 y media de la noche, imagínese usted. ¿Ah? No, ¿por qué? Porque es que damos papaya, hombre. Y muchos borrachos, muchos conduciendo las motos sin los elementos de protección, sin los chalecos reflectivos. Vea, ¿por qué damos papaya? Seamos buenos conductores, buenos motociclistas responsables con las normas de tránsito, cumpliéndolas, para que después no tengamos dolores de cabeza como este gran reporte que nos envían los mismos amigos de tránsito Bucaramanga. Seguimos. Vamos con, perdón, el Ford Plus, Chipichapa y Santanderiana de cascos, que le tienen a usted la última colección de cascos. También le encuentra allá las parrillas de protección, los impermeables. Y para que usted no lleve el impermeable terciado en una bolsita o amarrado en la moto, cómprele un baúl de esos que venden en Ford Plus, para que se lo instale a cualquier tipo de motocicleta. Por eso, todos los elementos de protección los encuentra en los almacenes de Ford Plus, Chipichapa y Santanderiana de cascos, en la carrera 18, con calle 48, esquina, para mujeres, para caballeros. Allá se diferencia muy bien porque los impermeables de las mujeres son espectaculares. Y están estos espectaculares cascos tipo Cross, que son los que más protegen, 100% ABS. Por eso, en la calle 48, con carrera 18, usted los puede conseguir. Seguimos. En Cañaveral, veamos este video de unos motociclistas ratas. Se baja un rata de una moto. Vengan a ver ustedes aquí. Se aparece. Otro rata se le cuadra adelante y este de blanco, al parecer, también es un rata. Que distrae al del carro, le va diciendo algo para que mientras mira, el otro llega y tenga. Le roba la cadena. El motociclista, si yo que se comió el semáforo en rojo, el de blanco, bueno, lo va a pasar. Y este le robó la cadena al conductor del carro y salió corriendo, vea. Mírenlo aquí. Para mí que los tipos de las motos son cómplices todos. Tanto el que se metió por ahí, que distrajo. Mire cómo se baja el rata de una moto, vea. Y ya se va metiendo otro por el medio de los carros adelante para hacerle tapa al carro. Se le pone adelante para que no huya, ¿sí ve? Y el de la derecha, párela ahí, Jair, párela, póngale pausa. Y el de la derecha, si ve cómo se pone a hablarle al conductor, para que mientras espera el semáforo, que la luz está en rojo, lo distraiga a la derecha, el tipo mire para otro lado y no vea al rata que se le acerca a raparle la cadena. Ahora deje correr el vídeo y vea cómo el rata de blanco se va con la moto, se come el semáforo en rojo esperando al rata más adelante. ¿Sí ve? Algo tienen, algo tienen. Y la otra moto que se parqueó delante del carro para no dejarlo avanzar, también. Entonces, aquí hay ratas por todas partes y con este vídeo ya están buscando las placas de las motos. Y recuerden que la placa o una motocicleta que se vea inmiscuida en un delito va para inmovilización. Y pierden la moto porque está incluida dentro de un proceso que se llama hurto y concierto para delinquir. O sea, le meten ese agravante. Seguimos. En Carbonileña el almuerzo hoy estuvo espectacular. Hoy en Carbonileña el almuerzo fue súper delicioso. ¿Qué era en Carbonileña el almuerzo? Yo hoy comí pernil de pollo delicioso frito a la bróster. Y los caceritas y me valió 8 mil 500. Llevaba sopa, torta de maduro, un arroz espectacular, jugo. Bueno, ¿en dónde? En la calle 502717 frente al Parque Turbay. Teléfono 695-9942 para que usted pide los domicilios. O 695-3756. O que vaya directamente a Carbonileña y Parque Turbay y nos encontremos allá. Almorzando, por supuesto. Saludos, motero. En Florida Blanca fue capturada esta fletera que atracaba en Barranquilla. Esta fletera le acusan de varios delitos. Y también en la calle 37 con carrera 15, la policía incautó mercancía de contrabando. Un camión se parqueó extrañamente en horas de la madrugada a descargar mercancía. En la carrera 15, excepto al centro comercial Los Paisas, pues le cayeron y mire todo lo que le comisaron de contrabando. Capturó en las últimas horas a una mujer de 35 años, identificada con el seudónimo de La Flaca. Esta persona está señalada de ser parte de una banda que delinquía en Barranquilla, mediante la modalidad de atracos al sector financiero. La mujer se escondía en una vivienda de Florida Blanca, donde fue encontrada por las autoridades. Se le investiga por los delitos de concierto para delinquir, porte ilegal de armas y hurto agravado. La policía fiscal y aduanera incautó en las últimas horas mercancía de contrabando por valor superior a los 80 millones de pesos. La mercancía fue encontrada en un camión que hacía el descargue en una bodega en horas de la madrugada en la calle 37 con carrera 15 de Bucaramanga. Se trata de chalecos, juguetes, papelería, estéticos y otros materiales que venían procedentes de Buenaventura y que tenían como destino locales comerciales de Bucaramanga. Emiro Sánchez está en sintonía en el barrio Dalgón de Mudanza de Zacarero, Lizarazo. Está en la sintonía, muchas gracias, don Emiro. Saludos moteros desde el barrio Tangón. Veamos a continuación rápidamente, antes de despedirnos, cómo en la ciudad de la Real de Minas, este fin de semana, mataron al conductor de un furgón. ¿Cómo lo mataron? Pues resulta que el conductor del furgón lo iban a atracar, no se dejó a atracar, iba con su compañero y el leñerito le metió un disparo, iban en moto y el compañero sobre el cadáver de él. Escuchemos ahí lo que dice él, escuchemos. ¿Qué le dijo a él? No se jura, es que le entregara la plata, nosotros nos llamamos un culo, hermano. Ay, Marín, estaba por el cinto, más. ¿Quién es el chofer? Bueno, ¿quién es eso de ahí? Porque eso está muy sangriento, venga, venga, porque eso está muy sangriento, terrible. Pero usted, ¿cómo los delincuentes se están haciendo de las suyas en Bucaramanga? Señoras y señores, muchas gracias por haber estado con nosotros. Oren por mí para que Dios nos siga bendiciendo y podamos seguir llevándole este programa a ustedes. Dos al pecho, uno arriba. Saludos moteros, feliz noche. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.